El mundo es un temeterio La vida, una mentira Los cuerpos de tu voz, en puertos de sombras Suplen la agonía, llenando su hora Vuelta asistencia, basta bailar codicia El hombre es un animal que agoniza Vuelta asistencia, basta bailar codicia Es que no os dais cuenta de que todo es mentira El mundo es un temeterio La vida, una mentira La locura ya no es la ley del silencio Aunque a tierra los ojos solo pueden ver muertos Vuelta asistencia, basta bailar codicia El hombre es un animal que agoniza Vuelta asistencia, basta bailar codicia Es que no os dais cuenta de que todo es mentira El mundo es una mentira La vida, una tumba, vacía Engaño y nausea En las entradas, control y tortura En el cerebro Vuelta asistencia, basta bailar codicia El hombre es un animal que agoniza Vuelta asistencia, basta bailar codicia Es que no os dais cuenta de que todo es mentira El hombre es un animal que agoniza Vuelta asistencia, basta bailar codicia Es que no os dais cuenta de que todo es mentira El hombre es un animal que agoniza Todo es mentira El hombre es un animal que agoniza Lo que ya estáт Gracias.